Según la organización internacional Crisis Group, si no se atiende la grave crisis económica y política que vive el país, podría tener repercusiones en las naciones fronterizas. Veamos. Phil Gonson y Javier Ciuliza, portavoces de Crisis Group, afirmaron que mientras la situación de escasez de bienes de consumo y medicinas se agudiza en Venezuela, el gobierno no toma las medidas pertinentes para frenar y salir a flote de la crisis, lo que hace ver como si estuviese paralizado. En el informe Venezuela, un desastre evitable, asegura que es fundamental que la región y la comunidad internacional comprendan el alcance y la profundidad de la situación que está viviendo la nación gobernada por Nicolás Maduro y actúen en consecuencia. La situación venezolana es como el cuento del lobo que nunca llega, da la sensación de un permanente abismo que es un momento crítico que no se convierte en una guerra civil, en un cataclismo social, pero que no deja de ser crítico. En el informe Venezuela, un desastre evitable, asegura que es fundamental que la región y la comunidad internacional comprendan el alcance y la profundidad de la situación que está viviendo la nación gobernada por Nicolás Maduro y actúen en consecuencia. A falta de un paquete de reformas coherente, la situación humanitaria seguirá deteriorándose rápidamente con graves repercusiones no solo para los venezolanos, sino también para los vecinos del país. Crisis Group se apoyó en cifras de organizaciones no gubernamentales e independientes y dijo que, aunque no hay una crisis humanitaria, existen pruebas de una situación preocupante por la escasez que debe sobrellevar la población. Lo que uno percibe es que hay un ejecutivo que en algún momento ha querido tomar medidas, pero se ha echado para atrás. Es evidente que en el gobierno hay fuerzas encontradas muy poderosas. Uno de los autores de este informe puntualizó que en el exterior se entiende que lo que existe en Venezuela es una confrontación entre la oposición y el oficialismo y que es la izquierda la que se preocupa más por el bienestar del pueblo. Además, confirma que los países vecinos más afectados por la agudización de la crisis podrían ser Colombia y las islas caribeñas, debido a la dificultad de Venezuela para mantener su programa de ayuda en materia energética. Colombia está muy condicionado para actuar. Hay preocupación por el impacto de la crisis en la frontera porque hay empresarios con mucha plata invertida. Acá tienen un mercado hambriento de productos y no les interesa que haya alguna intervención. En los militares hay gran preocupación porque la frontera no soportaría un flujo grande de migrantes. La organización internacional Crisis Group aseguró también que Venezuela debe salir del estancamiento político y que los gobiernos de la región, junto con organismos multilaterales, deben brindar un apoyo pertinente. En la tarde y fin de semana saludamos a Paola Holguín, senadora por el partido opositor Centro Democrático, miembro además de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de Colombia. Senadora, gracias por acompañarnos el día de hoy. Buenas tardes, doctor Carlos Eduardo. Un saludo a usted y a todos los televidentes. Bienvenida. Mire, este estudio de Crisis Group advierte que los principales afectados por esta situación económica y política en Venezuela serían Colombia, por su cercanía fronteriza, y las islas del Caribe debido a los contratos en materia energética que tienen con este país. Ahora, le pregunto, en el caso de Colombia, ¿qué es lo que más le preocupa? Y quería preguntarle también si ya comienzan a sentir esa afectación por la crisis política y económica que vive Venezuela. Bueno, nosotros tenemos con Venezuela una enorme frontera de más de 2.000 kilómetros, que abarca muchos departamentos, desde la Guajira hasta la Guainía. Nosotros ya estamos viviendo consecuencias de la crisis venezolana. Primero, por la masiva deportación que ha hecho el gobierno de Nicolás Maduro, de muchos conciudadanos, sin respetar la legislación colombiana internacional, ni siquiera la legislación venezolana en el tema migratorio. También tenemos preocupación por las permanentes irrupciones ilegales de la Guardia y de Fuerzas Armadas venezolanas a territorio colombiano, por la presencia que hemos denunciado de miembros de la organización narcoterrorista FARC en Venezuela. Nos preocupa también el tema del narcotráfico. Cuando se analizan las trazas aéreas de narcotráfico, la mayoría hoy salen por territorio venezolano desde Colombia. Entonces hay muchos elementos y a esto se suma la crisis humanitaria que probablemente, como lo dice el informe, se avecine por la situación que hoy vive Venezuela. A la crisis política, a la violación permanente de derechos humanos y de la democracia en ese país, se suma la escasez de alimentos, de medicamentos, de camas médicas, el problema que están viviendo de una inflación que este año se espera llegue al 150 o 200 por ciento, la caída de ingresos reales. Entonces son muchos elementos que convierten a Venezuela hoy en una bomba de tiempo. Senadora, el mismo informe dice que si Venezuela no se apoya en sus países vecinos, aliados, amigos, no va a salir de esta situación. ¿Qué está haciendo Colombia para tenderle la mano a Venezuela? Mire, nosotros tenemos una enorme preocupación. Primero, porque el gobierno colombiano durante mucho tiempo ha guardado un silencio cómplice frente a la dictadura de Nicolás Maduro, incumpliendo la carta interamericana no se ha pronunciado frente a la violación de derechos humanos y de violación a los valores democráticos en el vecino país. Adicionalmente, Venezuela agrava la crisis. Nicolás Maduro dijo que iba a cerrar temporalmente la frontera. Esa decisión unilateral ya cumplió un año y eso también dificulta el intercambio comercial en la zona. Nosotros vemos con preocupación que el gobierno colombiano no pasa de reuniones bilaterales, de notas diplomáticas cuando hay incursiones ilegales como las que se vienen presentando en la frontera, pero no vemos que tenga una política clara para ayudar a Venezuela y sobre todo para ver cómo vamos a afrontar la crisis humanitaria que seguramente se va a vecinar. Usted toca, senador, un punto en lo económico. ¿Qué significa en lo económico Venezuela para Colombia en este momento? Mire, en algún momento Venezuela fue el principal socio comercial de Colombia. Hoy nosotros tenemos una enorme dificultad. Las malas políticas y la corrupción del régimen de Chávez y de Nicolás Maduro llevaron a que se sacaran muchas empresas colombianas como el éxito. Ha llevado a que se dé expropiación de empresas venezolanas, de otros países. Ha llevado también a que no se pague la deuda, no se honre la deuda que hay con los empresarios colombianos. Hoy la crisis que tiene Venezuela porque no tiene divisas. Hace poco varias empresas tuvieron que parar la producción porque no han pagado a los proveedores y por lo tanto hoy no tienen materia prima. Entonces, es un socio comercial que se vino a menos, con el cual hay una enorme, que tiene una enorme deuda todavía con empresarios colombianos. Y es difícil que alguien les quiera vender porque finalmente es casi que una venta pérdida. Ellos no están honrando la deuda y de hecho el informe de Bloomberg dice que hay un 50% de probabilidad para que Venezuela declare en default y ni siquiera pueda pagar la deuda externa a finales del 2016. Vuelvo a lo político, a la seguridad de Colombia. Usted habla de la incursión o del resguardo que tienen los guerrilleros de la FARC o los terroristas de la FARC en suelo venezolano. El gobierno está consciente de esta situación y lo que significaría Venezuela en una era post-conflicto. Imaginémonos que el presidente Juan Manuel Santos ya firma la paz con los guerrilleros de la FARC, con los terroristas de la FARC. ¿Venezuela les preocupa por el tema del narcotráfico lo que pudiera ocurrir con esos miembros de esta agrupación terrorista que no se desmovilicen? Mire, en parte nosotros creemos que la incapacidad del gobierno colombiano para reaccionar e intervenir en Venezuela se debía no querer molestar a un país que ha albergado la organización terrorista FARC y que hoy hace las veces de, digamos que de intermediario en el proceso de paz. Preocupaciones hay muchas. Primero, por la presencia que hemos denunciado desde hace muchos años de miembros de la organización terrorista FARC en Venezuela. Dos, porque hemos visto cómo se dan permanentes incursiones de miembros de la fuerza pública venezolana de manera ilegal a territorio colombiano. Nosotros hemos denunciado también el nexo que hay entre el cartel de los soles que está conformado por miembros del régimen de Nicolás Maduro, por el propio Diosdado Cabello y que tiene un vínculo muy estrecho con las FARC. Entonces, ese es un tema de enorme preocupación. ¿Qué va a pasar con el tema del narcotráfico? ¿Qué va a pasar con Venezuela? ¿Qué va a pasar con los miembros de la organización terrorista FARC que están en ese país? Senador, en algún momento Venezuela recibió a muchos colombianos que huyeron del terrorismo, del narcotráfico, de amenazas. Hay colonias completas, por ejemplo en la capital Caracas, donde solo residen colombianos. Recientemente, o hace algunos meses, el gobierno del presidente Juan Manuel Santos decidió suspender los efectos de una visa que había para los venezolanos, en este caso por el tema de las alianzas en Mercosur. Y yo quería preguntarle si Colombia está dispuesta también a recibir a los venezolanos que necesiten buscar otro horizonte, buscar otro futuro, en un país que está duramente confiado por la política del gobierno y por una economía que prácticamente ahoga a las familias en este momento. Mire, de hecho hoy es indudable que hay una gran cantidad de venezolanos en Colombia, no solo en las ciudades de frontera como Cúcuta, sino también en Bogotá, en Medellín. Venezolanos con formación que tuvieron que salir de su país por la grave crisis económica, social y política que se está viviendo. A nosotros que nos preocupa, que en la medida en que la situación política, social y económica de Venezuela sea grave, porque cada día la crisis es mucho más grave, se va a venir un tema humanitario, que por compartir una frontera tan amplia, seguramente va a ser muy difícil. Y nosotros lo que le hemos pedido a la Cancillería, en la Comisión Segunda, de manera reiterada, es que por favor se empiece a elaborar un plan para la crisis que se puede generar, porque esta situación cada vez va a ser peor. Mire, no solo por los colombianos que vienen siendo deportados por Nicolás Maduro, no solo por la xenofobia que contra nuestros conciudadanos se ha tratado de despertar en el vecino país, sino también porque tenemos que recibir a los propios y a muchos venezolanos que seguramente van a tener que huir de su propia nación. Bien, quiero agradecer a Paola Holguín, senadora por el partido opositor Centro Democrático, miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de Colombia, por dedicar estos minutos a la tarde fin de semana de NTN24. Muchas gracias a ustedes. Siempre.